Cristo libera Mis hermanos, les habla Rodolfo Muñoz Director de este Ministerio de Liberación de Cristo Libera Internacional Estamos aquí presentándoles a ustedes unos temas, unos títulos, unos temas a desarrollar en el cual es corto pero nosotros tenemos una escuela con más temas, mucho más profundo en el cual a usted lo invito, si a usted le interesa aprender más de liberación vaya a esos cursos y se inscribe ¿Ok? Bien Entonces, el título hoy es Requisitos claves para ser liberado ¿Ok? Requisitos claves para ser liberado Es muy importante conocerlo conocer cuáles son esos No toda persona califica para ser libre No toda persona Aunque toda persona debe ser libre Toda persona Porque Jesucristo está disponible para toda persona Porque Jesucristo vino para el mundo para nosotros, para todo mundo solamente aceptarlo ahí y ya califica a ser libre Así que, hago la razón esa Bien ¿Cuáles son esos requisitos para ser liberados? Bien Primera medida, se debe presentar el Evangelio a las personas que no han aceptado a Jesucristo porque esa es la llave La llave para que usted tenga todos sus beneficios es ser de Jesucristo de nuestro Señor Jesucristo Bien Número uno No se debe liberar a todo el mundo Cuando la persona no está en orden con Dios ni se meta porque los demonios tienen derecho legal y los demonios van a atacar y venir con venganza si usted lo hace porque a esta persona le pertenece a las tinieblas sencillo usted va a aportar un como decía un paraco un avespero un paraco avespero ok no lo haga no lo haga hay casos donde la persona debe ser debe estar congregándose es muy clave y estar en obediencia haciendo lo que a Dios le agrada esa persona califica ser libre la persona se congrega hay casos donde la persona está en el mundo y enfermas pero aceptan a Jesucristo y son quebrantadas a esa persona si se le puede practicar liberación porque los demonios se van a obedecer recuerden la persona acepta a Jesucristo hoy en día acepta a Jesús es pecador soy de Jesucristo acepta a Jesús como si no es salvador pero la persona no está quebrantada no tú no sientes que la persona que la persona realmente wow señor gracias por la buena oportunidad señor porque mis pecados fueron quitados si usted no lo ve si usted no ve eso esa persona todavía no califica ser libre ok es muy importante que la persona se realmente sienta se hable realmente de Jesucristo ya realmente no procede el paso porque los demonios no van a obedecer porque los demonios tienen mucho derecho legal todavía en esa persona eso es muy importante que lo haga tiene que ver que la persona realmente porque es bueno que la persona siempre acepta a Jesucristo luego viene a conocerlo a él a través de su palabra tiene que congregarse congregarse y cuando usted va a conocer a Jesucristo y le va a dar convicción de pecado y va a ser fidel ahora esa persona se califica cuando hay alguien que se libre así rápido y acepta a Jesús así le digo no hermano mira entre 15 días un mes hablamos le digo que se congregue la Biblia lo doy para otra persona para cuando haga la celebración va a ser fácil bien eso es muy importante bien la persona es la que necesita y debe buscar ayuda primeramente a Dios eso es muy importante cuando la persona busca ayuda ok así que usted no sabe que la regala ¡eh! liberación liberación a todo el mundo no, no, no cálmate 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 porque la liberación no es así no es una simple oración usted va a confrontar al enemigo y él viene a robar matar destruir así que tiene mucho cuidado eso bien la persona también debe creer que puede ser liberado muy importante porque sin fe es imposible agradar a Dios y eso obstruye la liberación no es recomendable que usted haga liberación en esos casos porque los demonios toman derecho legal por la duda así que la persona no hay duda que la incredulidad que no sé qué ni se meta ahí estamos ahí está la parte de la cívica marco 6 en donde explica lo que pasó con la de hacer un milagro por la duda por la fe por no creer bien las personas que han recibido oración varias veces y no logran y no logran ser libres presentan duda y esa duda y esa duda le genera frustración porque la persona le van a hacer liberación y no pasa nada entonces dudas por lo que es necesario orar por ellos para que dejen de titubear el cuento y se pueda darse la motivación correcta para que no caigan también en la duda en la incredulidad eso es importante aunque sabemos que hay muchos demonios de duda satanás sabe todo le mete demonios de duda a la persona de incredulidad así que usted también dejen si guiar por el Espíritu Santo de Dios para que la persona sea libre ojo tiene que haber una convicción de la persona de creer que puede ser liberada otra la persona que sea la que califique procurar que la persona llene el formulario de liberación porque la persona va a colocar la información de su vida es como cuando usted va a un médico hace un chequeo médico de cualquier forma él le hace muchas preguntas a usted muchas preguntas incluso aquí en Estados Unidos lo pone a llenar como en un 5 de la historia de su antepasado un poco de cosas ok eso ¿por qué? porque están buscando la posible la posible entrada de esa enfermedad igual uno acá entonces la persona que va a ser liberada le recomienda que haga eso en la página 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 se encuentra esa información el formulario de liberación que usted debe hacerlo ok ayuda mucho ayuda mucho a ver si la persona no quiere llenar formulario no sé qué hermano hermano hay gente que no quiere obedecer no no se ponga usted a pelear con ninguno los pasos son estos yo sé de esto los pasos son estos hágalo hermano hágalo hay casos que la persona no puede hacerlo porque el escrito está en una cama tirado de rápido pero usted lo que más puede lo va a ir a identificar las puertas de entrada demoníaca para quitar el derecho legal también es muy importante que la persona que va a ser que va a ser liberada crea en la persona que le va a utilizar a utilizar por Dios para realizar la liberación no debe tener ninguna duda con el ministro hermano no se metan ustedes a hacer liberación alguien que desconfía de usted yo primer paso que hago las personas es esta le digo mire usted sabe ha visto conmigo ha visto video video de liberación usted que sabe de mi no yo no sé nada de usted y del ministerio no yo no sé nada de usted entonces le digo yo mira hermano lo principal es que usted debe creer en mi lo que te va a decir para que te lo hagas de la única forma pero para usted creer en mi lo que iba a decir usted debe conocerme debe saber quien soy yo para creerme y para usted creerme tiene que pasar un ratito estudiándome y como vas a estudiar a mi estudiando mírame mira la página de internet mira quien soy yo mírate ahí en youtube mira los videos de liberación ok entonces eso es muy importante ok que la persona no tenga que crea que usted va a celebrar que va a celebrar a través de usted o no se complica la vida otra que es muy importante que la persona no sea contenciosa o discutir o la gente que le gusta discutir hablar no no ni se meta usted a celebración o discusiones teológicas no 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 se complique no se complique no se complique aquí es para el que crea ok muy importante no se desgaste no se desgaste hay que llevar a la persona al arrementimiento y al reconocimiento del pecado es muy importante hermano la lista es bastante bastante ahí está en la lista ustedes pueden verla compensar y anunciar sus pecados es muy importante y si la persona puede ayunar que ayune mucho mejor de pedir a la persona pedir perdón y saber pedir perdón también debe hacerlo debe tener humildad ser un cristiano un verdadero cristiano humilde no debe estar practicando el pecado no se complique usted la vida con alguien que esté practicando el pecado aquí hay muchas cosas guiarlos y si la persona no es de Cristo a guiarlos a Jesucristo guiarlos a estar en orden con Jesucristo porque hay gente que es cristiana pero no está en paz con Cristo Jesús porque estar en paz con Cristo Jesús implica estar en paz con todo el mundo ok con todo el mundo entonces hay que caerlas aparte hay que estar en orden con las autoridades todas las autoridades son puertas por Dios todas hay que pedir perdón confesar el pecado pedir perdón hablar de un ministro no no hablen de mí no hablen es un cuento si la persona no quiere dejar el pecado no se le puede practicar a aplicar liberación porque hay gente que no quiere wow digo mira tú que ser libre sí ok tiene que dejar el pecado está practicando ok pues si la persona no quiere dejar el pecado ese amiguito amiguito por ejemplo nada no se cumple la vida no califica Dios demanda santidad 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 así que mi hermano estos son unos cuantos tips de las personas que califican para ser libres recuerden inscríbanse en los cursos tenemos nosotros tenemos muchos cursos ahí para usted ok en la escuela de liberación que más completo que son tremenda bendición para todos ustedes ok bueno bendiciones pues les habló Rubén Muñoz así que nos vemos en la próxima en el próximo segmento bendiciones